Me encuentro hablando solo otra vez Me pasa miles de veces al día Soy culpable, yo fui el que te dañe No pensé en la mujer que perdía Y me hace tanta falta un beso tuyo Que me llame borracha Pa' que te de bien duro Y me hace tanta falta un beso tuyo Hacértelo bien rico Bebé, deja el orgullo Me hacen falta tus besos mojados Ojalá pudiera devolver el pasado Cuando íbamos pa'l cine y después a comer helado No sé qué es, pero hay algo que nos mantiene atados, baby A mí me encanta el sabor de tus labios Todos cometen errores, hasta el hombre más sabio Tú eres la baby, por ningún atlete el cambio Tú eres real, las otras buscan algo a cambio, baby Quisiera pegarme en la radio Para que me escuches a diario Te traté de olvidar, pero al contrario Pa' mí te volviste algo necesario Y me hace tanta falta un beso tuyo Hacértelo bien rico Bebé, bebé, deja el orgullo Vente Esto cada día se hace más fuerte Y un día pa' otro cambio mi suerte No quiero que venga la siguiente Nada me divierte Pa' que yo ninguno va a quererte La mañana quiero ser quien te despierte Baby, yo quiero cogerte De la mano Baby, yo solo quiero con vos Si te tengo a ti no me hacen falta dos Me enamoré, no sé ni cómo sucedió Tú eres la mujer que tanto le pedí a Dios Y me hace tanta falta un beso tuyo Que me llames borracha Pa' que te de bien duro Y me hace tanta falta un beso tuyo Hacértelo bien rico Bebé, deja el orgullo Brian Myers, baby Brian Myers Brian Myers, baby Dime lo Mozart Dime lo Chromo Dime lo Eq Brian Myers, baby Bendecido Brian Myers, baby Brian Myers, baby Lo baby que me hace falta Yo, 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 yo Gracias.